Hace poco una mujer me dijo, antes le decías y le dedicabas palabras, pinturas, obras hermosas a varias mujeres, a todas las mujeres, dijo bueno, no a todas, nunca a todas, primero que nada, en respuesta a lo que me endilgas me decía esta misma mujer que no me olvidaba ni de mis principios políticos ni de mi ideología, pero que era de acariciar más al género y de ser mucho más amable con muchas más mujeres bueno, concedo que algo de eso ha habido pero, ¿a qué se debe la modificación? me preguntabas te respondo, claramente lo que vos considerabas una caricia amena, un halago o una obra de arte algunas mujeres lo empezaron a llamar opiniones que nadie pidió o cuestiones, y curiosamente lo empezaron a llamar así mujeres a quienes no estaba dedicada ni la frase, ni la obra, ni nada o sea, metiéndose en la vida de otras mujeres y en la privacidad de otras mujeres y en la mía propia es curioso que las mismas expresiones que tienen colectivos de trans y de gays para con personas que somos heterosexuales estén cargadas de violencia sexual cuando ciertas mujeres hablan de que algunos hombres tienen violencia sexual hacia ellas entonces, parece que esa doble vara discursiva ha encontrado lugares suspicaces dentro del marco de la comunicación política para cometer agresiones, manipulaciones y extorsiones solapadas con actividades completamente irregulares quizás a tanta mugre política se deba que me he vuelto áspero o reacio a esa pluralidad de adjetivos hermosos que vos considerás que yo construía desde el escenario artístico e intelectual y que destinaba a mujeres que según vos misma no siempre estaban a la altura de merecerlos a algunas y otras sí o que tenías la sospecha de que me gustaba decirles cosas bellas bueno espero que te sirva la respuesta a lo que me endilgaste o podés también dejar que un colectivo la malinterprete la respuesta así perdés tu subjetividad en un colectivo no porque digo capaz que tu vida privada es menos valiosa que la vida pública de un colectivo que tiene derecho a meterse en tu vida privada y en la mía discúlpame la ironía lo que pasa es que siempre intento no bajarme de mi estatura política salvo cuando tengo que embarrarme haciendo territorial que lo hago todos los días de hecho